¡Todavía hay a la venta! Hola Amali, no hay... Yo por lo pronto me aseguré temprano a comprar mi tapa dura y también mi tapa suave que es además el que ha venido de cortesía con un diario deportivo, por supuesto, ¿no? Luego este de tapa blanda se va a vender a 5 soles y el de, por ejemplo, tapa dura se está vendiendo a 25 soles sin embargo ya sabemos que hay reventa de esos álbumes cuyo precio está aquí, 25 soles que se están vendiendo entre 50 y en el peor de los casos hasta 600 soles Hay muchas personas que por supuesto se han levantado muy tarde, mal por ellos por ejemplo, usted señor ya no encuentra álbum ya Ya pobrecito, la cara de... ¿Cuántos puestos ha recorrido? No, no, recién estoy buscando ¿Recién? Claro ¿Ya no va a encontrar? No, siempre voy a decir, espero que tenga suerte A pagar, si no reventa, que es lo que a veces está dispuesto usted a pagar ¿Para lo que dice? No, mucho, si hay otros sitios que venden en otra clase de álbum, cuesta más barato Ajá Cuesta más barato, entonces Y miren, más temprano, Mabel, y salíamos nosotros con el señor Cervantes, por ejemplo que era uno de los últimos vendedores que tenía aquí los álbumes y está ahora con las cajas vacías ¡Mira! Ha fallado completamente con los álbumes Les demostraron, los álbumes panini ¡Ay! Pero no pidan las esperanzas porque luego se van a vender no solo con el diario, sino sueltos Los de 5 soles y los de 25 soles van a llegar más Ya lo saben Así que a no desesperarse Porque además no se apresuran a comprar en internet por 600 soles Los están vendiendo los especuladores, aquellos revendedores Usted no pierda la paciencia que va a tener su álbum panini en casa Pero ahora nos vamos a cambiar de tema radicalmente Vamos con algo que nos preocupa Muchos padres, desde que sus bebés llegan a casa del hospital Duermen con los bebés en cama Pero el bebé va creciendo Va despasando los años Y ese niño o la niña sigue durmiendo con los papás Eso se llama colexo en términos de psicología Es bueno